Música Vuelvo a volar hacia mi vida Que es tan lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya te olvidé Tú no lograste con herirme, lastimarme y convertirme en lo que crees Me atrapaste en el piso entre tus manos Me enseñaste lo hermano y lo infeliz que vuelve a ser Te viviste santamente enamorado Aunque nunca me has amado, lloré Aunque nunca me has amado, lloré Aunque nunca me has amado, podrías olvidarte Que después iría a romarte y a pedirle a tu vez a ver Yo luché contra el amor que tenía y después Y ahora me olvidé ¡Aplausos! 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 ¿Qué puedo decir? Tu voz es potente Está ahí mismo, ya está Está ahí mismo yo El público contigo tiene una química impresionante ¿No puedo decir que no? No sé si tiene toda la barra del lugar pero... Una conexión especial ¡Gracias! ¡Gracias!